¡Eso! Estamos con toda la actitud en este día, en esta mañana, es Semana de la Amor y la Amistad y seguro ya está planeando su jornada. Una mañana con temperatura de 12 grados centígrados con un cielo mayormente nublado, por la tarde marcando 22 se mantiene la nubosidad presente y por la noche 16 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado, a tomar en cuenta que la nubosidad se hace presente y la lloviz no estuvo presente en la madrugada para que extreme precauciones aún al volante. El jueves mínima de 8, máxima de 21, se mantiene un cielo despejado y para el viernes, bueno, nos preparamos con paraguas, con flores, con corazones y con muchos abrazos ya que es día del amor y la amistad, mínima de 10 con máxima de 14, a salir con paraguas, sábado y domingo mínimas entre 14 y 17 grados, máximas que alcanzan de 23 a 27 con cielos de parcial a mayormente nublado. Iniciamos la próxima semana con mínima de 18, máxima de 32, martes mínima de 14, alcanzando máxima de 31 y para el miércoles una mínima de 8 con máxima de 20 grados centígrados y cielos parcialmente nublados. Si usted es de las personas que está haciendo actividades en el transcurso de la mañana, bueno, la calidad del aire se mantiene regular en Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, Polo Serena, Obispado, Universidad de San Bernabé. Es buena en Cadereyta, mientras que Santa Catarina se encuentra regular, al igual que San Pedro y García. Es buena la calidad del aire en el transcurso de esta mañana. ¿Por qué los cambios que han sucedido? Bueno, el sistema frontal, el número 39, impulsa una masa de aire frío, ya que se quedó con los remanentes de la última tormenta invernal, viene impulsando esta masa de aire frío, más inestabilidad al llegar al norte y noreste, por lo que ocasionó las precipitaciones en el transcurso de esta noche, bueno, de la madrugada inclusive se estuvo presentando, pero ya solamente a su paso nos va a dejar la masa de aire frío, que deja el descenso en las temperaturas, mientras que hasta el momento, sur y sureste se encuentran despejados. A tomarlo en cuenta, quedarse con nosotros, hay más información.